Si él me hubiera pedido un consejo yo le hubiera dicho lo que Fidel Castro le aconsejó a Hugo Chávez en 2002 cuando Chávez estaba brevísimamente preso y nadie soñaba con que unas horas después iba a recuperar el poder porque los generales golpistas se arrepintieron y lo devolvieron a la silla presidencial de la cual lo habían removido casi a patadas. Fidel Castro le dijo a Chávez entonces por teléfono no te mates no cometas la bobería de matarte no hagas lo que hizo Allende eres un hombre joven la vida es larga ya volverás al poder y volvió en pocas horas. Yo le hubiera aconsejado a la García no te mates resiste enfrenta la suerte contrariada se comprende el miedo torero pero si de verdad eres inocente entonces se enfrenta a los tribunales y demuestra tu inocencia. Y si te meten en la cárcel por ser inocente a pesar de ser inocente entonces se enfrenta a la carcelería con la sabiduría ejemplar con que por ejemplo la afrontó Mandela. Si tú eres un cristiano y un hombre de fe entiende que esa carcelería que para ti es una injusticia monumental entraña también una lección de vida se humilde adelgaza el ego lee escribe tus memorias pero no hagas caer el telón del gran teatro de la vida de esta manera. Esto es lo que yo le hubiera aconsejado.